Pilar Eire ha destapado toda la verdad sobre los recientes actos de la monarquía inglesa en la televisión pública de Cataluña. Pilar Eire, como cada miércoles, ha visitado el plató del Totesmo de TV3 para darnos la última hora sobre la familia real. Sin embargo, en esta ocasión, ha hablado de los miembros de la Casa Real Británica, ya que los últimos acontecimientos los han puesto en el punto de mira. Ante todo lo acontecido, Pilar Eire ha dado todas las claves en la televisión pública de Cataluña. De esta forma, la escritora y periodista ha destapado la supuesta venganza de Meghan Markle contra Kate Middleton. Pilar Eire tiene una cosa clara, y es que según la periodista, el príncipe Guillermo no quiere ser soberano. De esta forma, tras las extrañas actitudes del futuro heredero y la misteriosa desaparición de su mujer, podría ser el gran momento de Meghan Markle. Si Guillermo no quiere ser rey, que lo sean los duques de Windsor, y que vengan Meghan y Harry, que a lo mejor estarán encantados. Ayer hicieron un comunicado diciendo que ellos estarían dispuestos a ir seis meses al año a Inglaterra a trabajar para la firma, como lo llaman ellos, ha empezado. Pero como tres días antes, habían hecho correr el rumor de que Kate y Guillermo, habían sido los culpables del comentario racista sobre sus hijos. Pues es aquello de una de cal y una de arena. Pero bueno, ellos están callados y a la expectativa, y yo creo que Meghan, ya se debe ver con la corona. Con estas palabras, Pilar Eire estaría confirmando que el príncipe Harry y Meghan Markle podrían ser los futuros reyes y, además, que ella estaría encantada. Un escenario que, si finalmente se produjese, pondría patas arriba la casa real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!